Oh, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, y esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh, te estaba buscando Por las calles gritando, con un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando tienes frío Tú sé que él te parece mejor Pero yo soy el dueño de tu corazón Por eso pido perdón